Tendremos un reporte especial de la fotocrónica de Franklin Guerrero con la DNCD en los barrios. Recuerdan ustedes la fotocrónica del pasado 11 de enero titulada El Muerto, Danilo y el Gato. Ese trabajo recopiló la muerte de Erwin Omar González llamado El Muerto, el Pablito Escobar de las Cañadas y Arrabales en Herrera, específicamente El Pentágono. Cayó asesinado junto a tres hombres más por Junior Javier Minaya, el llamado Gilbert. Los velatorios y sepelios fueron acontecimientos por el desparpajo de sus dolientes que a golpe de alcohol y velocidad disfrutaron del licor de la sangre con balas. El cáncer llamado narcotráfico. Los velatorios y entierros ocuparon las avenidas de la ciudad, sorprendiendo a los ingenuos que no saben qué es lo que se mueve. La frase, que no se entregue, recogió el mensaje de la autoridad ante tantos crímenes. Pero parecía que el negocio bajaba de intensidad en el Pentágono y la cañada de Guajimía. Errónea apreciación, pues todo siguió casi igual. Ahora en mano de Deliveris y los sucesores de la herencia del polvo y la hierba. Vamos al grano. Viernes, primero de febrero, cuatro de la madrugada. Me voy al punto de encuentro del Centro Olímpico con tremendo sueño. Hasta la cámara se puso lenta y veía a los linces amarillos. Después comenzaron a llegar los de la DNCD y los uniformados de la Policía Nacional. Las mujeres oficiales con la cama dibujada en la cara. Y al final los URT encapuchados. Los oficiales se dirigen a sus tropas. Los fiscales gozando su madrugada de trabajo sin desayunarse. El parqueo lleno de oficiales y subalternos. Cinco de la mañana. Llega la fiscal de la provincia, doctora Dinaya Berías, con dos oficiales cuidándola. Observa la distribución de sus 27 fiscales adjuntos. Ya llegó la hora de abordar los vehículos. Y así se hace. Una cubeta grande llena de latas de bombas por si acaso. Arrancamos por la 27. Y cuando llegamos al desnivel en la doctora de Filló, observamos un accidente de tránsito. Donde está en el medio de la avenida un travesti con sus botas y extensiones. Aquello era una gozadera. A pesar de que el carro BMW estaba con las gomas para arriba. Pasamos al lado de la plaza de la bandera con los linces al lado. Llegamos al lugar. Es Guajimía. Entramos corriendo y con las armas en las manos al parqueo de los edificios. Los oficiales rompen los candados. Y entran con los fiscales a los apartamentos. Los apartamentos que son solo para vender están desocupados. Los fiscales llegan al apartamento de la familia de Gilbert. Entran después que los oficiales rompen y asegurando el espacio. Más adelante continúa el procedimiento. Y ya tienen a la madre del difunto sentada en el piso con Tairraz. Ahí está su funda de plástico con un polvo blanco que parece cocaína. El Inasif dirá lo que es. A medida que avanza el tiempo, también esposan al papá de Gilbert, a una hermana y a otra joven. El padre parecía medio ebrio y no sabía qué decir. Los fiscales continúan buscando debajo de la cama y en toda la habitación que está revoloteada. La mamá del difunto se defiende diciendo que eso se le quedó al hijo cuando se fue. Los militares están en todos los balcones alerta. Rompen otra puerta de hierro y entran. Es un apartamento desocupado, pero ocupado vendiendo drogas. Se tiene la información de la inteligencia realizada de que en el colmado hay algo que buscar. Los miembros usan una pata de cabra para abrir delante de los fiscales, pero al final tuvieron que romper y tumbar a golpes la puerta de madera. Nadie abre las puertas a los fiscales. Los ministerios públicos comienzan a contabilizar lo encontrado en el apartamento del difunto que no se entregó. Sentada cabizbaja está la madre de Gilbert, su esposo, una hija y otra mujer. Siguen buscando en la cocina y allí en los gabinetes está la contabilidad del negocio. Todo claramente desglosado, quien compra, cuanto debe y los apodos de los clientes. Comienza a salir el sol a las 6 y 45 y hay droga hasta en el baño. Los envían a cambiarse y el parqueo llenito de miembros de la policía, la dirección y los fiscales. Subo a la azotea y veo los quemones que dejan las velas donde preparan las piedras de crack. Allá arriba está el helicóptero dando bandazos en el cielo. Montan los inquilinos en el camión cárcel. Salen las autoridades y montan más presos, los pendencieros observando y los baqueadores con el punto frío. Así termina un día larguísimo entre muertos, vivos y el gran negocio con los cómplices al lado de nosotros. Cuando llegamos a la DNCD desmontan los presos, estacionan el camión de reversa, quitan el candado y los van desmontando uno a uno. Después pasan al lado el camión en fila y con tairraz. La china y la mamá de Gilbert, que son enemigas a muertes, van juntitas. Vaya usted a saber. Ya en la tarde se convoca una rueda de prensa. El oficial acomoda lo incautado en la mañana. Armas, chalecos, documentos robados, laptop, droga, dinero, puñales, prendas, esposas, jucas, ropas militares. Allí hay de todo. Ya en la rueda de prensa, Rosado Mateo y Domínguez Britos con sus celulares. Llega Váez Aibar, quien luego lo sustituye Campuzano Jiménez. Con la mesa adelante, cada uno resalta el trabajo del otro. La unidad contra el microtráfico. Pero no se hagan ilusiones. Otro muerto y otro Gilbert muy pronto van a ocupar la gerencia del negocio. ¡Venga! 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 Gracias.